Hola, muy muy buenas, soy MrDaro y estamos de nuevo en Snowfall en nuestra ciudad que como podéis ver ya va creciendo, ya tenemos 5193 habitantes y sigue subiendo y vamos a seguir con las mejoras como podéis ver aquí ya tenemos una cartera ya bastante saturada me gustaría ampliar esto ya como os dije en el anterior capítulo y hacer aquí una cartera nueva porque esto se está saturando, bueno de momento va bien pero está a nada ya de saturarse, por aquí se está saturando un poco pero bueno aún se puede, además necesitan más viviendas, no hay mucho espacio, podríamos hacer espacio por aquí, a ver, es que por aquí va a ser esto y algún caos con esta entrada por aquí, así que lo que haré será, voy a demoler esto, voy a demoler esto así, así, muy bien, vale, perfecto, así y así, muy bien, y ahora lo que haré será hacer aquí una entrada, una entrada profesional como no, aquí así, muy bien, así, perfecto, de estas, vale, vamos a demoler esto temporalmente porque molesta, vamos a hacer así, a ver, así, perfecto, ya tenemos esto aquí, ahora lo haremos así, por aquí y hasta aquí, muy bien, y ahora hasta aquí, muy bien, ahora venimos por aquí y hasta aquí y ahora así, perfecto, ya lo tenemos, ahora vamos a hacer aquí un par de glorietas, aquí haremos una, bueno de momento iremos con esta, a ver si soporta bastante el tráfico, aunque creo que no, no podrá con todo, a ver, a ver, a ver, no me trollezco, así, perfecto, y aquí a otra, muy bien, vamos a conectarlo con esta, vamos a hacer aquí tres carriles y así, nos pone semáforos, nos pone, esto es un semáforo, no, no hay semáforos, así que no hacen falta, vale, así está perfecto, entonces, por aquí podríamos hacer zona urbana, es decir, de más casas, pero bueno, ya lo veremos, por aquí, antes de nada, así, vamos a hacer casas por aquí, esto está claro, que lo haremos por aquí de momento, por aquí, así haremos toda esta zona de casas, me gustaría enseñaros también la calefacción lo antes posible, en cuanto haya un poco más de dinero, porque ahora las algas no están muy bien, para decirlo así suavemente, esto se está congestionando, como podéis ver, está esta batalla, no ha tardado nada en congestionarse esto, vale, vamos a hacer aquí más salidas, entonces, vamos a hacer así, a ver, vamos a hacer así, y vamos a hacer que esto se elegue, a ver si tenemos suficiente dinero, vamos a hacer elevado, así, a ver, vamos a hacer así, así, perfecto, así, muy bien, vale, haremos otra salida en esta glorieta, así, perfecto, vamos a hacer antes de nada aquí una salida, porque a ver si nos quedamos luego sin dinero y la molíamos aquí bien, voy a hacer así, creo que nos quedaremos sin dinero ya, a ver, vamos a hacer así, bueno, hasta nos quedaremos sin dinero ya prácticamente, a ver, vamos a hacer así, y vale, no es suficiente dinero, vamos a esperarnos, ahora sí, muy bien, y ahora el acceso aquí, a ver, si nos deja aquí, aquí sí, perfecto, vale, ahora vamos a esperar a ver si conseguimos más dinero para poder hacer más accesos, porque como podéis ver, esto está congestionado, no, lo siguiente, vamos a ver si conseguimos más dinero para poder hacerlo llegar hasta aquí de momento, a ver, por aquí, a ver, vamos a demoler esto, porque esto no hace falta actualmente, vamos a hacer así, y que continúe por aquí, así, muy bien, y luego la vuelta igual, a ver, así, no hay dinero suficiente, así, vale, por aquí, y luego por aquí, no hay dinero suficiente, esto cuesta 4.080, es bastante cariño como podéis ver, podría hacer los accesos de momento, así, aprovechándolo, esto cuesta, aquí lo tenemos, muy bien, y aquí la bajada, aquí, muy bien, aquí el acceso de nuevo, aquí, muy bien, y aquí de 3, haremos, sí, perfecto, muy bien, de esta forma ya descongestionamos un poco la otra zona, y ya tenemos dinero para conectarlo, así, muy bien, perfecto, haremos así también, así, muy bien, vale, 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 bueno, como podéis ver, ya poco a poco vamos mejorando, vamos a hacer así también, a ver si a partir de ahora van por esta calle ya, porque, vamos, es mucho mejor, los camiones que vengan por aquí ya van directos, como podéis ver, ya lo empiezan a usar, bien, 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 vale, a ver si conseguimos llegar hasta aquí, hasta la parte inferior de la ciudad, de la parte sur, vamos a hacer así, podemos hacer otra gloreta por aquí, por el camino, no pasa nada, a ver, otra aquí, y otra aquí, otra, aquí, perfecto, esto lo quitamos, esto lo quitamos, esto lo quitamos, todo esto fuera, porque no lo necesitamos para nada, y ahora haremos así, no es suficiente dinero, bien, 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 esto es una gran obra, como podéis ver aquí, esto nos está costando aquí, vamos, esto está elevado, sí, y ahora sí, vale, esto cuesta 11.000 este trocito solo, 11.000, eh, casi nada, podemos hacer así una pequeña cartera, y hacer así, muy bien, un acceso por aquí también, para que sí puedan acceder a esta nueva intersección que estamos a punto de crear, que les va a ir realmente bien, supongo, vamos a hacerlo por partes, aquí uno, y aquí otra, muy bien, y aquí, a ver, demasiado pronunciado, pues aquí, perfecto, lo vamos haciendo poco a poco, y ya está, vale, este de aquí lo que haremos será que vaya así directamente, así, muy bien, y este, a ver, si nos deja, así, a ver, que se eleve, por aquí, y, vale, no nos deja, así, bueno, que me está estrolando el juego, ¿qué pasa? Perfecto, así ya lo tenemos todo, ya tenemos uno por aquí, a ver, así, este lo he hecho de un carril, porque así evitamos semáforos en esta zona, vamos a hacer así, y así, perfecto, ya lo tenemos, ahora haremos un acceso, hacia aquí, hacia esta zona, vale, ya lo tenemos todo, perfecto, ya tenemos la nueva autopista creada, como podéis ver, a ver, en teoría tendrá que ir todo mucho más fluido, bueno, por aquí de momento no lo estamos consiguiendo, espero que ahora con este acceso nuevo ya la cosa se descongestione bastante, yo creo que se va a conseguir este objetivo, porque, vamos, esta autopista permite ir mucho más rápido que por la ciudad, y creo que rápidamente lo pensarán, podéis ver que por aquí ya está descongestionado todo esto, por aquí poco le faltará, ya se irá descongestionando, en poco rato ya lo tendremos esto descongestionado, mirad como entran por aquí todos, y por aquí dentro de poco también estará igual, a ver, vamos a hacer así un acceso, es que no termina de convencer esto, a ver, por aquí, ah, hay semáforos también aquí, así que bueno, aprovechamos y hacemos de dos carriles, ya puestos, y por aquí lo mismo, a ver, aquí hay semáforos también, pues venga, dos carriles, por aquí vamos a hacer tres carriles, para intentar potenciar que vengan por esta avenida, porque con las de dos carriles permiten ir a 50, y por estas a 60, y claro, eso los coches lo valoran, vale, ya lo tenemos por aquí, lo que espero es que dentro de poco ya la permitan poner mods, porque el hecho de no poder quitar los semáforos molesta bastante, vale, como podéis ver ya lo tenemos totalmente descongestionado esto, y esto va perfectísimo para poder seguir ampliando la ciudad, vamos a hacer, tema basuras, vamos mal, tendríamos que hacer una zona exclusiva de basuras, podríamos hacer aquí una calle, a ver, una calle por aquí, no, una calle que salga de aquí, mira, aquí, a ver, así, así por ejemplo, y aquí todo de vertederos, un vertedero aquí, bueno, dos, un vertedero solo nos cabe, bueno, perfecto, ¿no? Perfecto, bien aprovechado el espacio, esto se llama aprovechar el espacio, vale, por aquí, ¿dónde está el vertedero? Aquí, aquí, vale, vale, con la oscuridad esta le da un poco así que no... Vale, por aquí tenemos un vertedero y por aquí haremos incineradora, seguramente, a ver cuándo nos dejará, a los 7000 habitantes, vale, no queda nada, estamos a punto de llegar ya, vale, vamos a hacer así, una cartera por aquí, y que se eleve también, a ver si nos deja, no da tiempo, demasiado pronunciada, sí, demasiado pronunciada, haremos así y así elevado, a ver, así y ahora elevado, bueno, que si me dejas, a ver si me lo permite esto, así, perfecto, ahora sí, así, ahora sí, muy bien, ya lo tenemos y haremos así, por ejemplo, y luego alguna vía por aquí, así, perfecto, y otra por aquí. Todo esto será la zona residencial, muy bien, por aquí, perfecto, y por aquí también vamos a tener acceso, así, vale, ya tenemos esto por aquí así, y vamos a seleccionar que esto lo queremos lleno de casas, todo esto, casas, menos esta zona que la quiero que la hagan de comercio, y me gustaría también una pequeña entrada, así que puede ser así, se puede mover por la ciudad, más fácil, así una entrada, y otra de soledad. Ahí se puede mover muchísimo más, corre más rápido es por estos accesos que les hemos hecho por aquí, y así lo tienen que dar toda la vuelta. Podríamos hacerse un cruce también, voy a probarlo a ver si funciona bien, pero si veo que hace mucho atasco, pues lo quitaremos, porque lo que nos vamos a hacer es crear más atascos de los que tenemos ya. Vale, falta agua, vamos a hacer las tuberías, y... Vale, aquí lo tenemos, en el próximo capítulo ya sí que haremos el... En el próximo capítulo sí que haremos las tuberías estas, las cañerías, tuberías de calefacción, también, porque ya el dinero está subiendo, ya tenemos 50.000, así que ya lo podremos mejorar considerablemente. Por aquí ya viene un tranvía o un autobús que cubra esta zona, porque veo que no está muy cubierta esta zona. Por aquí voy a hacer así, vamos a mejorar esto, para que no llegue tanto la contaminación acústica, y por aquí también, todo esto también, contaminación acústica, barreras de contaminación acústica. Como podéis ver, se ponen contentos que lo hagamos, porque claro, eso... Quita contaminación acústica. Digamos, es bueno. Les gusta, claro. Vamos a hacer así, y así. Vamos a hacer así, y así. Perfecto. Aquí también lo vamos a hacer, así, perfecto. Les falta agua a esta zona, haremos así, así, y así. Este ha sido básicamente un capítulo lleno de mejoras. Bueno, le hemos puesto las tuberías de electricidad, de... De... De calefacción. Bueno, al menos en esta zona ya la tienen puesta. Ya lo tenemos ahorrado eso. Luego podremos hacer por aquí crecer la ciudad, también por aquí, hacer una callecita por aquí, mirad, a ver si podemos hacer por aquí, a ver. Desde aquí, no, no nos deja, a ver. Desde aquí hasta aquí, no, no, no nos deja. Demasiado bonito. A ver, una pequeñita, así. Ah, mirad, sí, sí. Lo podremos... Si lo queremos ampliar en un futuro, podemos hacer así, un puentecito por aquí debajo. Hay un túnel que diga. Está chulo, está chulo. Está cayendo aquí una nevada curiosa. Otro instituto no iría mal. Otro colegio que diga. Un instituto por aquí, por ejemplo. Podríamos poner otro por aquí, porque veo que vamos justos. Finalmente otro aquí, venga. Aquí dinero a tope, venga. No pasa nada, no hay dolor. Luego algún parque, podría estar bien también, aquí un parque. Y aquí otro, venga. Para que no se quejen. Un monte trineo, también podría estar bien por aquí. Venga, yo creo que ya nos hemos gastado suficiente, ¿no? Y un parque de suduturas de hielo por esta zona, que no hay muchos parques por aquí. Vale, perfecto, ya lo tenemos. Bueno, ahora empezará esto a subir. Como podréis ver aquí, las casas las están mejorando. Todo lo mejoran, porque claro, la ciudad, el valor del suelo está subiendo. Con estos parques, el valor del suelo sube. Y les gusta más la ciudad. Como podéis ver, está subiendo todo. Todo está mejorándose. Este está mejorando en proceso de mejora, por ejemplo. Y esto nos va muy bien para la economía, porque nos hacen subir los ingresos. Nos permite un aumento de la población. Como podéis ver, al mejorarse, las casas se amplían y permiten que haya más capacidad de familias. En el mismo espacio, más familias. Vamos a quitar esto, porque no hace falta ya hoy por hoy. Al principio sí, porque no habían casas. Pero una vez hay casas, ya no hace falta las torres. Vale, ya tenemos esto. Así aprovechamos el espacio también. A ver cómo vemos por aquí. Perfecto, esto ya está súper aprovechado. Mirad que chulo, por aquí las casitas estas. Aquí con su instituto, que no está nada mal. Yo creo que están bastante contentos. No se pueden quejar, creo yo. Esto lo tenemos que mejorar. No tenemos educación universitaria. A ver, policía, cómo vamos. Muy bien. Sanidad. Bueno. Podremos mover esto. Moverlo aquí. Así cubre más población. O podemos construir otro ya directamente, ¿no? Yo creo que se lo merecen, ¿no? Vamos a hacer aquí uno. Venga. Otra clínica por aquí. Cementerios. Tenemos uno. Vamos a hacer otro. Y parque de bomberos. Ya tenemos varios. Policía y almor. Hemos visto que está bien, bien. Agua, bien, sí. Parques, bien. Bueno, por aquí iría bien uno. Pero bueno, hemos gastado suficiente, así que tampoco nos vamos aquí a pasar, porque no es bueno tampoco pasarse. Y bueno, por aquí vamos a ir dejando este capítulo. Ha sido un capítulo de bastantes mejoras. En el próximo capítulo seguramente... Uy, aquí hay falta de electricidad. En el próximo capítulo lo que haremos era poner la calefacción, ya que, como podéis ver, tenemos unos ingresos ya más estables de unos 8.000, como podéis ver. 8.000 por semana. Y esto se nota en las arcas. Y ahora con la calefacción todo irá mucho mejor. Aquí tienen problemas de agua. No entiendo muy bien por qué. Ah, vale, porque no llega. Básicamente. Agua, a ver, se nos deja. Aquí. Perfecto. Problema solventado. Y ahora sí que sí, muchísimas gracias por ver este vídeo. Como podéis ver, la ciudad está quedando bastante así... El espacio está aprovechado. Están todos ahí, pam. Y estas flechitas que suben es que están subiendo de nivel las viviendas. Y bueno, me despido, ahora sí que no paro. Y muchas gracias por ver el vídeo. Haz clic en el que me gusta y si te ha gustado. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!